Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que estén todos muy bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción, semanal Pisces. Muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes, dándoles las gracias a Dios por todo. A ustedes también por estar ahí del otro lado. Gracias de corazón. Y bueno, en el amor, lo que viene, Pisces, en este mes tan hermoso como es febrero, donde celebramos el 14 de este mes, San Valentín, el día del amor, de la amistad. Felicidades para todos ustedes. Así es que bueno, vamos a ver, a sacar una cartita primero de los arcanos mayores y vamos a ver lo que estás enfrentando en este momento, las energías en el momento, en tu relación Pisces y vamos a ver de 10 a 15 días lo que viene. Así es que bueno, vamos a ver a relajarnos. Vámonos contigo ahora Pisces, vamos a ver. Bueno, 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 para Pisces, que el universo permite esta carta y los guías, esos ángeles, arcángeles, el universo que permitan esta carta para ti, Pisces. La fuerza es cuando se está poniendo fuerza aquí. Contacto cero, no sabemos y así estamos, ¿verdad? Y vemos que hay mucha prepotencia en medio, mucho orgullo, muchas veces. Si no leo fuerte, también tengo que decir, pero normalmente en las energías de la relación, cuando sale una carta así, es muestra de dureza, de que nos estamos imponiendo, o sea, que estamos frenándonos. Y madurez, pero bueno, ¿verdad? Ya después con el tiempo no se da cuenta de que estas son situaciones innecesarias en una relación. Pero bueno, estamos para mirar tu futuro. Pisces, eso es lo que está pasando en este momento. Vamos a ver ahora qué más con el tarot de Be My Valentine. Es un tarot de San Valentín y lo vamos a estar usando junto a otros en el mes de febrero completito. No nada más hasta el 14, vamos a seguir. Ten pendiente también a un... Voy a abrir un ritual, Abre Caminos en el Amor con San Expedito para que las cosas se den rápido. Así es que buscar información en WhatsApp conmigo o con Poder Interior y también voy a tratar de subir pronto a directo con Judy para empezarlo. Así es que pueden poner sus nombres, pueden comunicarse con Poder Interior, conmigo en WhatsApp. Nada más en WhatsApp. Y ahí están los números aquí debajo de cada video. No se dejen engañar, señores, que los estafadores están ardiendo, están calientísimos. El dos de copas. ¿Qué te puedo decir, Pisces? Reconciliaciones. Amor de vida pasada. Conexiones de almas. ¡Qué carta tan linda! ¡Ay, Dios mío! No importa la dureza, no importa lo que esté pasando. Aquí viene una reconciliación. ¿Por qué? Por el sentimiento, por la conexión que hay. ¿Sí? ¿Qué viene inmediatamente? Ese es el presente. Lo que vives ahora. Si no lo estás viviendo, ya vienes rapidito. Esto es que seguir esperando ya en el presente, el tres de espada. Se va a estar hablando de alguna situación que ha dolido, se van a poner cosas claras y se va a estar tratando esta situación. Vamos a sacar otra cartita por debajo del tres de espada porque eso es una carta negativa después de una carta tan bonita como el dos de copas. ¿Verdad? Así es que, bueno, vamos a ver. Vamos a sacar otra cartita en tres de espada. El cuatro de oros. Ok. Aquí, prepotencia. Se va a estar hablando de situaciones que se han dado por orgullo, se han dado por hacer lo contrario, dejar entrar personas innecesarias en una relación. Eso es lo que yo puedo ver. No necesariamente tiene que ser un engaño. Pueden ser personas que han traído malas energías a tu relación, amigos, familiares. Ustedes sabrán. Ok. Vamos a ver ahora qué más, qué más. Cómo están las energías de tu personita Pisis. El mago. Esta persona quiere iniciar. Quiere venir. Se siente seguro de ti. Sabe que tú estás ahí, Pisis. Sabe que tú estás ahí esperando. Eso no es bueno. No hay que esperar a nadie. Señores, no podemos entregarle a una persona en sus manos nuestra vida, nuestro espacio, nuestro tiempo, nuestra espera. Eso es negativo. Tenemos que amarnos para poder entender esto. Esto que les explico. Ustedes pueden amar mucho a una persona, pero no estancarse. Cuando nacemos, nacemos solos. ¿Sí? Y Dios no da esos ángeles que se llaman madre y padre para que nos ayuden a vivir, a sobrevivir, a crecer. Pero en el amor no dependemos de nadie. Pequeños dependemos de esos padres, pero esos son ángeles que Dios manda a la tierra. ¿Sí? Nadie, nadie es indispensable en la vida de nadie. ¿Ok? Así es que está muy bonito todo. Esta persona viene a un inicio, viene a, 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 en busca de ese nuevo comienzo. ¿Qué consejos te dan los guías a ti, Pisces, de esta relación? Aquí salieron dos. Sale la fuerza. Nuevamente. No sé si no leo fuerte aquí también. La fuerza dos veces. ¿Ok? En tu tirada, dos veces la fuerza. Y la estrella, lo que quiere decir es que, qué carta más linda. Estos son arcanos mayores. Los dos. Fuertemente vienen conversaciones, reconciliaciones. Aquí se quiere. Aquí yo no la veo en una posición negativa. Lo que te aconsejan es, es que la relación va a fortalecerse. Que va a ser como salir del túnel oscuro. De salir de esa oscuridad que había en ese túnel. Y encontrar esa luz, esa reconciliación, esa comunicación. Vienen reconciliaciones y comunicaciones. Y vienen avances importantes en tu relación, Pisces. ¿Sí? Pero hay que tratar de, de hablar. De poner las cosas claras. Y de mantener la posición siempre y cuando seas tú el que tiene que mantenerte en tu lugar. que el otro te sepa valorar. Que las personas te aprecien, te valoren. Eso es muy importante. Vamos a ver ahora qué te dice el oráculo de premoniciones. Lo que presentimos. Si en caso estás presentiendo algo, si estás soñando cosas, o verdad, vamos a ver el significado. Vamos a ver. ¿Qué te quieren decir esos guías por medio del pensamiento, el presentimiento, los sueños, consejos que tal vez te han dado? ¿Qué te quieren decir? Un signo leo fuerte. Ustedes sabrán. Un signo leo fuertísimo. Y aquí está healing, healing eater. ¿Ok? Healthy eating. I'm sorry. Perdón. Perdón. Y yo iba a hablar en inglés también. Comer saludable. Species. Te están diciendo que comas saludable. Esto es para todo. Aquí es un consejo en lo que, en lo que va contigo. Aquí, tatúes. Tatús. No sé. Algo. Esto puede ser tatuajes en la piel o tatuajes en el alma. Cuando sentimos muy conectado con una persona. Y es algo que no se va. Es algo que se queda. Que llegó a tu vida a quedarse. Así lo siente o lo sienten los dos. Y breakthrough. Book. Ay, Dios mío. Aquí es en un libro. Yo le voy a aconsejar algo. Law y justicia. Muchos de ustedes van a estar lidiando con cosas de justicia. La justicia divina también llega. El que ha hecho bien llega para bien y que ha hecho mal. Bueno, lamentablemente cada cual se consigue su karma. Pero, esto, yo le voy a dar un consejo. Agarren un libro. Preferiblemente un libro espiritual. La Biblia sería algo, un libro excelente. Pídanle a Dios un consejo. Pídanle a Dios que, donde caiga el dedo de ustedes, ustedes agarren un libro. Porque ahí van a encontrar respuesta. Abran un libro y lo abren y lo dejan así caer. Donde caiga el libro, no lo miren. Agarren el dedito de ustedes y hagan y donde caiga el dedo, ahí lean. Sin hacer trampas. Y mirar lo que dice. Sí. Mirar lo que dice. Es, yo digo trampa, pero es una broma. Es beneficio para ustedes. No, hacer las cosas bien para recibir ese mensaje bien y lo leen. Y lo leen y se llevan de esas palabras. Agarren lo que hay ahí para ustedes. Sí. Puede ser un libro de consejos. Puede ser algo, pero algo espiritual. Sí. Y yo les aseguro que ahí le darán un mensaje. Te están hablando mucho de escuchar los presentimientos, los sueños. Sí. Pero algo súper bonito. Vamos a ver también qué te dice este oráculo. El oráculo del romance a Pisces. Vamos a ver qué le dice el oráculo del romance a Pisces. Vamos a ver. Una cartita para ti, Pisces. Ay, pero qué carta tan linda. Ay, ay, ay. Good friendship develops. Quiere decir que, porque es una carta bonita, ¿por qué me alegre? Claro. Porque es, marca la amistad. Antes de poder o no ser amantes, debemos de fortalecer la amistad con esa persona. ¿Qué es la amistad? El creer en esa persona, el confiar en esa persona, esa persona en nosotros. Y también abrirnos, comunicarnos, tener esa, sentir que esa persona vino a tu vida a algo positivo. Eso es ser amigos primero. Y también en la relación, debemos de ser amigos. ¿Qué es ser amigo? No estar siempre tirándonos, peleando, sino ser ese confidente, ser ese, esa persona de confianza, ser esa persona que está ahí en la buena y en la mala, ser esa persona, ser amante, ser amigos. ¿Ok? Y lo que dice aquí es como amigos. No quiere decir que son amigos, como amigos. Hay una conexión súper fuerte aquí. Y lo que dice, vamos a llevar esta relación muy estrecha, muy, muy dada al confiar, al creer en uno al otro, a ser una sola persona. Qué bonita, qué bonita. Vamos a sacarte otra, Pisces. Secret Admire. Ay, tienes un admirador secreto, un amigo tal vez, porque ahí te sale la carta del amigo primero. Hay una persona amiga que está como súper pendiente a ti, tú sabrás, ahí me cuentas en los comentarios, Pisces. Es una persona que es admirador secreto. Y ya para terminar, someone is leveling. Ay, alguien te va a mandar un regalo, un mensaje en San Valentín. Te salieron muy bonitas tus cartas, Pisces. Así es que me alegro muchísimo que Dios me lo bendiga, que lo que está en tu corazón en este momento llegue, sea para la felicidad. ¿Ok? Así es que los quiero mucho, vienen avances, viene felicidad para ti a llamar esas energías siendo positivos. ¿Ok? No ponernos negativos, siempre declarar lo que queremos positivo en nuestras vidas. Los quiero mucho, suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios, denle me gusta si les gusta y comparto mis videos. Un beso, te quiero mucho, Pisces. Hasta la próxima.